hola hola chicos y chicos yo soy laura y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy me habéis pillado aquí en la silla gamers sentada porque porque estaba ya echando unas partiditas de fortnite chiqui con la chaqueta está puesta porque chicos hace un frío aquí abajo pero un frío decían que esta parte iba a ser muy calentita pero yo tengo un frío aquí abajo no llega la chimenea ni llega nada y estaba comiéndome caramelos bueno en chocolatinas que tienes que ayudarme pero diles a las chicas que hace mucho que no te ven hola hola chicos chicas yo soy sari bienvenidos a un nuevo vídeo laura rápido dónde está la ropa de la nieve tengo que salir urgentemente a por mi crash espera espera chicos esta chica me ha pillado comiendo me estás comiendo foca unos dulces y unas patatas fritas que dulces no es como pues yo quiero uno a ver mi calendario de adviento hoy es día 22 voy a abrirlo inmediatamente ya es 22 y que poco queda para el 24 para que se acabe que crees que me ha tocado un kinder bueno no un kinder deliz de la salud de mis chicos a ver lauría para mí estos son mis preferidos lo que me he dicho me voy a la sierra como que te vas a la sierra que sierra a una misión urgente con mi h7 que misión no sabes lo que ha pasado que ha pasado que ha pasado a ver chicos que sería de mucho que no aparece por el canal y acabo de llegar hasta igual a chillando pero estoy muy nerviosamente conmigo a donde la sierra nevada a la sierra pero como voy yo y me voy a morir de frío lo primero que sí estoy aquí muerta de frío con la chaqueta puesta en la nieve no sé que me voy a poner necesitamos la ropa de la nieve espérame que te la voy a no me empujes no tengo manos para coger pero a ver gorro pero cuántas cosas hacen falta para la nieve mochila pero bueno tienes que tirarlo todo para allá pero tienes que tirarlo tienes otro para mí claro ahí está por ejemplo vale yo creo que ya no podéis ver cómo me voy a cambiarme pero a ver y cuando nos vemos cuando volvemos ya nos vamos inmediatamente ya pero y cuando volvemos chicos que aquí está h4 aquí está el perro no puedo dejar a todos solos dios mío pero yo en la nieve que yo no sé y que tenemos que hacer en la nieve pues una misión urgente de rango diamante que yo no sé esquiar ni nada para siempre pero y h7 quiere que yo vaya pues claro no a ver laura obviamente no tenemos que ir a escondidas ya empezamos ya empezamos con las cosas escondidas tú verás como me pillen y todo aunque bueno chicos ya sabéis que a mí me gusta hacer muñecos de nueve de nieve snowman ya que hicimos uno el año pasado os acordáis voy a dejar el vídeo justo aquí arriba o aquí arriba perdón para que lo veáis el vídeo que hicimos un muñeco de nieve en ser nevada que también fuimos no hacer misiones nosotras no y para mí tengo este rápido laura no pierdas más el tiempo por dios a ver toma habla con los chicos un poco hay mis niños chicos estoy de los nervios es una misión muy importante chicos hay que ponerse inmediatamente el gorro yo lo tengo aquí bueno laura tú te quieres perder el gorrito este tan chulo es un gorrito como con orejitas de de oso vale pues me pongo yo el blanco tranquila es que laurita de verdad pues si me pondré este que este también me gusta mucho pega bastante con mi pantalón veis chicos esto es muy una misión súper importante vamos a ir a la niña como cagado porque te crees niña mis pantalones de nieve son súper importantes ponte respirantes que si no te congelas de frío y donde voy con la barriga fuera que me congela hay que ponerse la chaqueta el pantalón si te queda perfecto es tu talla no si de largo y todo no sé si un poco corto quizá bueno no pasa nada con las botas de apresía es suficiente bueno pues hay que salir corriendo además luke está igual que está ladrando como un loco a ver laura te lo digo vamos a ir a escondidas h7 no sabe nada nos vamos a meter en su coche que ahora viene a que h4 le dé un informe de no sé qué no sé cuánto y en ese momento nos metemos nos introducimos en su coche de acuerdo adiós miembros si no me siento riesgo sí pero es que no podemos dejarle solo podría morir rápido la hora sabes que hoy es el día en que los niños terminan el colegio hoy 22 pero bien de diciembre claro hoy les daban las notas a ver qué héctor nuestro amigo héctor todo lo conocí en la playa de málaga y me ha dicho su madre pero que ha aprobado todo la hora de verdad super buena nota felicidad de seco que orgullo de nuestro chico porque sabemos que siempre aprobáis todo ahora vais a pasar unas navidades chulísimas y a comer chacabón todos juntos lo que hace pero que la chiquita de una vez esa misma ya está pues yo ya creo más muy bien es una black y que hay que meter tu gorro la verdad que está bastante igual con este pelo largo que tengo que recogerme esto venga no te tú lo tuyo que está a punto de explotar tiene hackear y lo que digo yo es que vamos a ir en calcetines no a un perdón hubiera sido un tomate de calcetines rápido hay que coger unas botas o algo no sé qué pero yo pero qué clase de persona va a la nieve con la barrio pues las motivadillas como tú guantes 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 y estos rápido yo me pongo las manoplas porque me queda mejor estén en mis rodilleras bueno eso es déjalas para luego mira rápido coge los guantes y hay que salir corriendo mira vamos a hacer una cosa vamos a ponernos unos tenis cualquiera venga vale esto es pesada y como has dejado todo tirado de posando a que pude ser llenes vamos a ponernos unos tenis cualquiera y cuando ya estemos allí con h7 que nos teletransporte unas botas de apres y rápido de apres y mirad chicos tenéis que decir que qué tal pero qué pesada es que la barría al aire qué tal qué tal nuestro atuendo parece un buen atuendo está muy bien para la nieve hay que colarse en el coche h7 corre vamos y con quien vamos a dejar chicos al pequeño luke skywalker estos días que h4 lo vamos a dejar solo aquí con todo lo que está pasando hay que salir de esta casa h20 que tal estoy que está saliendo aquí en la cocina están haciendo unos rosquitos mira que bueno a ver es que no veo bien y unos panecitos mira que rico esto lo has hecho tú pues claro pan de horno mira del bueno ay que rico mira Laurita luke ha venido también de hambre que tenía a ver pero a ver lo voy a cantar lo voy a cantar yo también quiero con mucha azúcar y yo que tal está a ver pero como no es tan bueno con la repostería te felicito estos son rasgos típicos de aquí de este pueblo chicos que pensáis del hacker manitas y del costero si 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 no crees que es el mejor del mundo si verdad que si h20 y nos vamos a donde una misión secreta nos llevamos un pan de estos venga no 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 te lo lleves ¿por qué? yo te hago bocadillos ah perfecto pero para desayunar nosotros allí rápido que no tenemos tiempo prepáranos unos bocadillos dejamos sacarlo yo me preparo y lo dejo preparado venga venga Laurita nos llevamos al perro que nos vamos a una misión secreta si que si que es que hay igual que sabe mucho y se va a olfatear todas las cosas mira que bueno es mira que rico necesitamos ponerle una ropa de agua que igual que no me muerda no me muerda uy pero no tienes mi pequeñito no le cabe nada bien para yo le muerde es muy pequeñito mira que cajita es más pequeña no me muerda h20 hemos pensado que no podemos llevarnos al look te lo quedas tú no llévatelo no podemos llevarlo a la nieve se puede congelar de frío es muy bebé es muy bebé es muy bebé no me muerda es que hay muerde es que hay muerde chicos vamos a dar like por esta aventura en la nieve chicos nos vamos lo voy a aceptar en la calle para que te vigila pero vamos a tratar h20 h20 que porque nos vamos a la nieve y te necesitamos la suerte de los chicos y la energía que pide rápido una dos y tres rápido hay que salir de esta casa venga rápido h20 h7 está a punto de venir vamos vamos es que el corte que estoy a suelo el coche chicos un momento hay que mirar exactamente que hora es que hora es yo no tengo un autoball pero que es esto que me he hecho aquí como lo he preparado todo laura mira un mini árbol de navidad pero que no ha decreado todo esto así ¿Por qué habéis preparado todo esto así? A ver Oye, pero aquí había otras cosas, ¿no? Sí, han cambiado todo, no entiendo Que había algo H20, ¿dónde has puesto los sofás que había ahí? Adivinarlo, a ver Empieza por la letra A ver No lo puedo adivinar, ¿dónde está? H20, rápido Que H7 está a punto de venir ¡Qué bonito he dejado eso! A ver No sabéis lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Papá Noel ha desaparecido ¿Cómo? ¿Qué?